Y así les saludamos para toda nuestra gente, gente hermosa Allá en los grandes amigos, en el Estado de México, allá por Naucalpan Saludos a toda la familia Hernández, recibe el saludo de sus amigos de siempre Renovación Posita, siempre el mío ¡Seguro! ¡Oye, pero qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Rico, rico! ¡Vamos al lado para tu padre Andrés! Allá para Juanito, echándole ganas, allá por el soldado Madero Allá los amigos del cerro Secuatita, y a esa posequita también Allá los grandes amigos de Ciudad Victoria Monterrey, Guadalajara, y hasta Reynosa, Tamaulipas, Chihuahua Allá compadre Fidencio, hacia el Estado de México Saludando a los amigos del corazón de Quintal, para mi compadre Abelardo ¡Claro! ¡Solame! ¡Solame, bolito! ¡Eso es todo, Giovanni! ¡Solame! 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 T enough, Giovanni ¡Solame! ¡Y su papi! ¡FIDhiro, Amgadre! ¡Vaul Milan! ¡Solame! ¡Lagona! ¡Lagona! ¡Solame! ¡Lagona! ¡Lagona! ¡Muchísimas gracias! Agradeciendo y saludando para toda nuestra gente A todos los fans Amigos y amigas A través de las redes sociales Recuerden que estamos por aquí en vivo